¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos al canal y preparados para un nuevo vídeo. Bien, como estáis viendo, intento ser constante ahora en el canal, al menos como poco un vídeo, al menos. Y bueno, hoy como veis en el título, al final os traigo una investigación paranormal, que me fui con Mallorca Paranormal. Y hemos traído una investigación algo diferente a como al menos las traigo yo. Y bueno, me gustaría que también os pasarais al terminar el vídeo por el canal de Mallorca Paranormal, que lo tendréis en la descripción. Y al final del vídeo también tendréis un enlace a su canal. Y bueno, ya sin más preámbulos, apagamos las luces y nos ponemos cómodos con palomitas y refrescos, porque aquí y ahora, empezamos. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas. ¿Hay alguien con nosotros hoy aquí? ¿Hay alguien con nosotros hoy aquí? Si hay alguien con nosotros, por favor, os podéis acercar a cualquiera de los aparatos que hay ahí, por favor. Tan solo venimos en búsqueda de pruebas. Por favor, ¿nos podéis dar alguna? ¿Hay alguna energía que no sea humana? Amén. Y así salió el movimiento que hacemos. Y así salió el movimiento que hacemos. Y así salió el movimiento que hacemos. Mi gigante está aquí. Y así salió el movimiento que hacemos. Y así salió el movimiento que hacemos. Y así salió el movimiento que hacemos. ¿Se puede presentar una energía que gusta a una chica? ¿Podéis tocar a una de las bolitas? ¿Están miradas? Eso es lo que voy a decir Mira, cuando yo vine En esa hora de ir a agradecer a muchos minutos Y sabiendo que estaba muy calma Aquí he escuchado como en el antiguo Y ella decía que era como un niño Cada uno no escuchamos Pero es que nos íbamos a parar a la habitación de un hombre Y se iba escuchando el mismo suyo O sea, se me dio aquí la cabeza Entonces, el último es de Pero es que ahora Lo que me importa es que nos escuchamos nosotros Si solo fuera uno de nosotros De mi alma y de mi alma ¿Podréis poneros encima de un plato? ¿O otro trabajo? Por favor, estamos aquí para Cuando somos de los albés ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a empezar. ¿Os acordáis de mí? Tenéis muchos aparatos aquí hoy. Y así que no vamos a... Voy a acercar los alumnos a los amarrados, ¿sabrános? Voy a acercar los alumnos a los alumnos. Es un alumno y un alumnos. Amén. 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 En baró pas. Nunca los señores que no****. Gracias. 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 ¿Os apetece comunicaros aquí con nosotros? ¿Puedes acercarte a una bola? ¿Puedes acercarte a la bola, por favor? A cualquiera. ¿De cuánto? Muy poco. Pero está subiendo. Empezó 010102 y ahora está con 0103. ¿Hubo realmente aquí un asesinato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he callado con la última palabra que he dicho de la pregunta. Ahí arriba, donde yo estoy señalando, está la otra luz. El otro día había un chico allí y una chica aquí. ¿Eras tú el que se acercó a ellos? Respóndeme. ¿Escudas en el pasillo para no tener que entrar aquí adentro cuando estamos nosotros? Bueno, él está conmigo. ¿Por qué? 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 Entonces... Necesitamos que os acerquéis a la escalera donde estoy yo, bien a mi lado. ¿Tocarán alguna bolita o algún aparato? ¿Deberíamos hablar? ¿Tanto miedo tienes de acercarte? ¿Es que no tienes miedo a acercarte? ¿O que no quieres ser visto? ¿No te gusta que contactemos? ¿Pero tú tienes necesidad de hablar? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Sí? Están como rozados en la arena. No lo tocan. ¿Te molesta que estemos aquí? ¿No te gusta? 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 ¿No te gusta?